Muy buenas a todos, aquí Adrián y bueno, estamos de nuevo en Prison Architect, otro motín, así que vamos a llamar a las fuerzas de seguridad que vengan por aquí, que se vayan desembarcando, un momento a ver si... vale, va bien, porque luego se buguea y pasan cosas y bueno, vamos a traer a las fuerzas de seguridad aquí, venid, vamos, rápido, 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 hay un motín en marcha No quiero que mueran policías, pobrecillos, y tenía guardias, había puesto yo guardias armados ¿Han muerto policías? Seguramente morirán los policías, ¿no? Bueno, también hay mucha gente porque tengo policías armadas, así que entre los tíos, entre los geos y todo, va a haber muchos muertos Mejor para mí, así más, luego, más presos puedo meter luego Así, así se les quito las tonterías, hombre, así les quito yo las tonterías 69 presos están amotinados, me han quedado menos Copetazo limpio Vamos, vamos, vamos Metedle... Una bala por el culo 10 presos han muerto Bueno, vamos a dejar de disparar porque ya han muerto Y venga, vamos Vamos a meter la caña Avanzad, vamos Tenéis que avanzar ya, vamos, 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 vamos Mira, tío, madre mía, la doctora, la que va a... pobrecilla la doctora Vamos a meter otro, porque creo que va a hacer falta No va a dar más abasto Ya con dos, pues bueno Mira, 19 presos están amotinados A ver, ¿dónde están esos amotinamientos? Aquí, 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 aquí Vamos, ya llegan los refuerzos ¡Resiste, policía! Mira a este pobrecillo A ver, resistid que ya llegan los refuerzos Ya está, motín a tomar por saco Y este que quieres pelear, quieres pelear Pues tú eres más inconsciente, hijo de puta ¡Hala! Motín ¡Hala! Madre mía, tío, tío ¡Nos cuantos muertos! Menos mal que tenía Que se han cargado también unos cuantos Los de las escopetas Que los había puesto antes Miren, madre mía, cuantos tíos Madre mía No ha muerto ninguno de los especiales Pero están bastante tocados Supongo que cuando termine de... Vamos a ir ahorrando mientras tanto Ya se va bajando tal Tendría que poner muchos policías O dividir comedores Porque que vengan ciento y pico recluses aquí Ha habido un motinaco de sesenta y algo o más Herido tal Oye, doctora Descansando, vaya Está usted cansada de salvar vidas Vaya doctora más buena Francotirador Vaya Oh, qué chulo Ahí como tenía ahí todo el... Todo el Franco Madre mía Bueno, pues ya nos hemos quedado otra vez impactados Gracias a Franco A ver Doctora Doctoras Por favor Mira Hay un par de muertos por aquí Hay dos ambulancias Ha habido diez muertos No sé si se habrá muerto algún... Creo que tenía treinta y cinco antes Y se han muerto dos, creo Heridos, heridos Y las doctoras están un poco... Un poco gandules No quieren hacer nada Vale Parece que ya está Se han llevado a todos los presos Aquí no hay nadie Vale, ya está Madre mía, tío Qué borrada Está... Ahí digas Necesito muchas... A ver Vamos a ir metiendo mientras tanto Más agua Agua, agua, agua Por aquí Ahí Vale Inconsciente por ahí Este... Inconsciente, supongo O muerto No se sabe Porque las doctoras tampoco Se saben dónde están Porque no las doctoras Tío, ¿dónde están las doctoras? Aquí curando A los policías primero A los reclusos después Vale Ya han terminado ahí... Casi Vale, han terminado Le abren Y ahora aquí Que están todos estos policías Aquí Heridos, pobrecillos Ah, no Ahora van a curar a los de arriba, ¿no? Me cago ¿Y este? Médico Yo no he contratado a ningún médico ¿Por qué hay un médico ahí? Si yo no he contratado a ningún médico Ni he traído Ninguno de estos especiales De... Para médicos Madre mía, eh Hoy compañero Descansando Vas Has hecho muy bien tu trabajo Compañero Voy a tener que poner más camas También Para cuando surjan estas cosas Nunca he visto Cómo se le ha pegado fuego A... A algo A una prisión Así que Me gustaría Poder utilizar Algún día Los bomberos Estaría chulo Mirad XXXXXX Se llama XXXXXXXXX1 A ver Condenas, robo con violencia 21 años, joder Yo he visto cosas peores que le han caído 5 años A este pobrecillo, pobrecillo XXXXXX X Lástima Vale, está a tope, sí Han curado ya a los policías, sí, vamos a quitar Que se vayan a sus casas ya a los policías Que la han curado y todo Y bueno, hasta que los necesite yo a ustedes otra vez Caballeros Adiós Vale Vamos a quitar ya esto de que disparen Y vamos a hacer un registro Vamos a hacer un registro, mía tío, 14 14 porras Jopis, chaval Tenemos 10.000 de beneficio Pero quiero ahorrar para hacer más cosas Sí, pero ahora no En serio A ver, una cuchara ¿Qué van a hacer con una puta cuchara, tío? Cavar o no yo, desde luego En cemento no van a hacer nada con una cuchara A ver si eso es sacarte un ojo Intentar sacarte un ojo Pero poco más ¿Y el francotirador qué? ¿Para qué lo quiero yo? ¿Para cuando surja otro motín o qué? En el patio se pone aquí fuera Eh, a ver A ver, alguna otra cosa guapa para poner Recepción Libertad condicional Capilla Exportaciones Lebertad Depósito de cadáveres No estaría mal Hacer un depósito de cadáveres Pero bueno, yo creo que Mmm... Voy a hacer un comedor Otro comedor aquí aparte Con su cocina y con sus cocineros Para que no haya líos Para que este... Estos módulos Este... Por menos este módulo vaya aquí A este y este Pues vaya aquí a esta cocina Porque ya son demasiados para una cocina Así que vamos a empezar A ver Mmm... Encima ya que eso está perfecto Pues hacemos eso Ponemos una puerta Ya están agrediendo otra vez a un policía Los hijos de puta Vale, y con eso ya estaría Nos darían 5000 A ver qué podemos investigar Legal Mantenimiento de terreno Educación Tal, tal, tal Perros Bueno Un psicólogo Bueno Otra agresión que ha habido por ahí Está aumentando la tensión 140 presos tienen serias quejas No os preocupéis También tengo que hacer más celdas Sí, exactamente Voy a hacer también Pero creo que voy a... A ver No puedo ampliar Expansión de terreno 11 horas Madre mía 12 horas Madre mía A ver si podemos expandir el terreno Y... Porque ahora mismo Han comido el 32% Por ahora De los recursos 40... 47, 50% Bueno Han comido bastantes Como os gustan las peleas Sí, cabrones Joder Como os gustan las peleas Y han tirado aquí la comida Madre mía Como se nota que no pasáis hambre Mamones Digo de puta Están instalando las bombillas Vale Vamos a instalar ya el comedor A ver Eh... Voy a cerrar una puerta trasera Por aquí Si sé por qué Va a ser esta la cocina Eh... Oficina Total Total Basura Cocina Cocina Esta va a ser la cocina Y el comedor va a ser esta Eh... Depósito Cocina Cocina Patio Comedor Aquí Comedor Creo que... No sé si podía poner un corredor de la muerte Pero me gustaría ponerlo para esos cabrones No sé si se podía investigar Eh... Expansión Es... Expans... Expans... Paraísos fiscales Vale Taser Bueno Taser Vamos a también investigarlo Protecciones También Nos va a hacer falta Para la gente Vale Tenemos eso Faltaría Para la cocina La cocina efectivamente No tiene periodo A ver Nos faltaría La cocina No me jodas Que hay otra pelea Cocina Tengo que hacer otra pared en medio Frigorífico Frigorífico Eh... El lavabo No Uy, no, 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 no Esa no Eh... Cocina Frigorífico Que he puesto ya Fregadero Fregadero Traer el agua aquí Vale Hacer una pared aquí En medio Y poner la puerta Aquí Y con eso Ya estaría Solo me faltaría Esto Mesa para servir Mesa para servir Aquí Una mesa Para comer Esto me viene Perfecto Que hago la madre Que os parió Que las peleas Que ganas de meterle Una hostia A los mamones estos Por Dios Vale La cocina estaría hecha Esto Bancos Me faltan Tengo que ver con las peleas Madre mía Quieto bravo Vale Con esto Por ahora Me voy a gastar más pasta en esto Voy a instalar esto Vamos a instalar ya Electricidad Voy a ponerle 4.000 Que me sobran Así que voy a ponerle Otro más Aquí Porque Madre mía Y vamos a traer Agua Buena Bonita Y barata Aquí Si Madre mía Es que si amplio demasiado Si me enfoco 30 FPS Pero si Voy aquí 18 20 FPS Madre mía Me voy a dar la variedad A ver Y con esto Iría por aquí Por si acaso Eso así Y traerme La electricidad Esto por aquí Y ya estaría Vale Agua Que va a llegar Electricidad Que también tengo que poner aquí Que no me haya dado cuenta Vale Vale Madre caña Patio Bueno Tampoco pasa nada Armería Tendrían que suministrarle Pero bueno Cocineros Esto no voy a poner Pologramas de estos Pero voy a poner aquí Bloqueado ¿Por qué bloqueado? No lo entiendo Vale Me están instalando Así que Hay 8 Así que voy a poner Aquí Un par más Porque Ya va siendo lento Están dolentas la cosa Tienen que dar mucha Ah mira La protección ya ha llegado Tiene ya los chalecos Antibalas Bueno chalecos No sé si son Antibalas Pero bueno Tienen chalecos Ahí está la protección Espliegue de taser 5000 Pasta Joder Como que podría ser Más barato ¿No? Madre mía Que burrada Vale Eh Podéis instalar ya Por favor Está instalando Ya Ha instalado Los bancos Y todo Sí Está instalando La electricidad Descansando Con esta puta madre Descansando ahí En medio de una revolta Mientras le pegan A tu compañero policía Uy Como se nota Que está ya Chetadita Están chetados ya Los policías Como se nota Ahora Si se enfrentan Como antes Les van a dar Una palicita Descansando Vaya Como les gusta Descansar ¿No? Madre mía Más vago Madre mía Madre Venga hombre Podéis dar ya La electricidad Que solo queda Ese cable Tío Que solo queda Ese cable Por favor Nada Podemos ya Expandir Serían 50 metros Por 80 4 mil metros Tal 20 mil de pasta Madre mía Que burrada 20 mil Eso serían 20 mil El otro también Serían 20 mil Si Y ese también Sería 20 mil 20 mil Vale Demasiado Pero bueno Faltaría Para instalar el agua Que ya le falta Poco supongo Y terminar De instalar La electricidad Tiene que dar Una vuelta Buena Buena Buenita Verdad Vale Vamos a poner También ya de paso La puerta A ver Por un sitio Que no Pase nada Pues A ver Aquí Más mente Las papeleras Para que salga Y no tengan Que dar todo el rodeo Antes tenía 33 Ahora tengo 32 Bueno Todos estos descansando Aquí los policías Armados Ya llevan Su taser Estos no llevan Pero los armados Si llevan su taser Porque supongo Si no les doy Mientras no les doy Esto solo usarán taser Para defensa Vale Electricidad Por favor Por favor Chicos Desgraciados 139 Vale Vamos a meter Más reclusos Quiero más salseo A ver No Me han llegado justo 52 ahora Me acaban de llegar unos cuantos Vale O no Reclusos Muy bien Recibid los policías Ya que no estáis haciendo nada Mamones Estáis de descanso Vale 11.000 de pasta Mientras Veamos como construye las cosas Me dan ganas De hacer alguna Estructura más A ver Despliegue de taser Vamos a investigarlo Microgestión Nada Psicólogo Educación Que son muy analfabetos Y psicólogo Vamos a Tirar ya por la educación Y con las pastas Que me ha sobrado Pues te podría Poner un poquito más Empear esto un poquito más Pero bueno Me va a costar A 7.000 de pasta Pues bueno Voy a esperar Vale Esto ya lo tiene Esto está limpiando Me falta electricidad Por aquí Ya estaría Tal 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 Un frigorífico Me faltaría más frigoríficos Y más de todo Porque aquí van a venir unos cuantos Más mesas que voy a poner Y más Y otro más de esto Lo importante es que Tengo que construir más Celdas por aquí En medio Para que vengan Más presos aquí Y no se muerde Siempre aquí Las peleas Vamos Desocupar esto Básicamente A ver Primero vamos a quitar esto Vamos a A ver Mira Ya no se ha adoptado No puede ser Igual de puta No No sería así Tendría que dejar Un poquito de margen Dos por tres Otro dos por tres Así Voy a tener que ampliarle Una más Y poner tal Y tal Vale Y con esto Tal Le amplio uno Así que Le dejo aquí dos Bueno tres Dos por tres Dos por tres Dos por tres Bueno Dos por tres Dejo tres Dos por tres Dos por Tres Y otro dos por tres Ponemos paredes Y ya tendríamos Unas cuantas Celdas más Vale Vale Pues ya tenemos Unas cuantas Celdas más Me faltaría Dos cuarenta Y se me ha ido Otro Madre mía Con las peleas Como les gusta Que les den Son como los ultras Madre mía Le gusta que les peen Joder Le gusta que les den Le gusta el sado Le gusta que les azoten Le gusta que les humillen Que les sometan A ver Cama 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 Ahora Water Y ya estaría Solo faltaría Convistar el agua Y ya estaría Todo lo que ponele Todo listo Para que vengan Más reclusos Y ahora Y volap Ya tenemos unas cuantas Celdas más Para meter a los reclusos 149 En En 3 horas Me llegan más reclusos Vale Me dan ganas De hacer aquí Una puerta Para comunicar A los comedores Porque Tienen que dar Mucha vuelta Va a ser mejor Hacerles una Puertecita por aquí No está bien nada mal Han llegado ya Faltan 40 y pocos Segundos Para que lleguen Con esta puerta Cuando la hagan Pues ya Va a tener que dar Menos rodeos Porque tendrán que dar Un rodeo bestial Pero bestial 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 Así que eso Les ahorrará bastante tiempo Y se me harán las cooperaciones Más rápido Madre mía Llegaron unos cuantos camiones ¿No? Me han dicho Madre mía Me están usando el taser Inconscientes Por el taser Llegaron ya cargados Madre mía ¿Eso qué era? Una cerveza Una cerveza Se pierde la cabeza Compañero Vale Agua La están instalando Zelda ¿Qué pasa ahora? Cama Retrete Aquí esto ya está disponible Falta ganas Retretes Y todo Vale Están instalando Para las tuberías Que urge más Vale Y podemos hacer Si eso Otras celdas Más aquí Hay que dejar Tres huecos No dos Tengo que hacer Otro más aquí Y dejaré un pasillo Sí Dos por tres Dos por tres Dos por tres No Me cago Me cago en la leche A ver Dos por tres Dos por tres Y dos por tres Y Otras celdas Otras tres Tres celdas Listas Para que Las llenen Los reclusos Los reclusos Ibas de puta Pero ¿Por qué vais ahí Tío? Madre de que os parió A ver Valor de la prisión De la prisión 160.000 A ver A ver Tres por 160.000 Aumentado bastante El precio La verdad De la prisión Aumentado bastante Me falta Esto que ha sido Un error de construcción O que me dices compañero Vale Está solucionando ya el error Vale Retrete Y listo Tres celdas más Para los reclusos Vale Pues precioso se ha quedado Y ahora pues Ahorrar Ah yo tengo 20.000 Fijo de tu Ahorrar Y Mastona desbloqueada Oh yeah Perfecto Me sobran mil Vamos a meterle caña Más agresión Y los reclusos ¿Por qué Van Aquí tío Cerra la olla Vale ¿Y este? ¿Este? ¿What? ¿What? ¿Pero qué le pasa a ese? Se quería ir A lo mejor se quería fugar Puede ser ¿No? Menos mal que estaba Ahí el tío El policía Porque si no Madre mía Hijo de puta Vale Ya pues Supuestamente ya Estos de aquí Van yendo aquí Así que bueno Pues mejor Vale Por ahora No vamos a traer Más reclusos Vamos a intentar Alojar Bastantes reclusos Aquí Hacer unas cuantas Unos cuantos comedores más Ahora parece que ya Hay menos peleas Parece Mira ahí Está roto esto Vale Ya no Ya no Ya lo han reparado ¿No? Vale 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 Y los Pero no podéis Sois subnormales No podéis pasar por aquí Subnormales Pa' que un poco Y una puerta Muerte soy Una Muerto Un recluso Pues bueno Que te den por culo Si quieres pelea Pues ya está Pues te has metido ahí Una buena hostia Y ya está Se lo ha ganado A pulso ¿Qué le vamos a hacer? Informes A ver Eh Emergencia Tal Confinamiento Registro Vale Vamos a hacer un registro Que seguro que tienen algo más ya Entra Vamos a ir mirando por aquí ¿Sabía yo que podía meterles una ruta A la gente A los policías? Entonces Presos Ejecutados Inocentes Cero Libertad condicional Anticipada Redicidente Cero por ciento También tendría que poner eso Libertad condicional Voy a poner Voy a poner libertad condicional Quiero ser bueno Quiero ser una Una persona buena Si eso aquí mismo En el patio Hacer aquí un recinto A ver Eh Libertad condicional Y también una iglesia No estaría mal Vale Primero construir el recinto Que el recinto tiene que ser Un 5 por 5 Voy a hacerlo un poquito más grande Tampoco pasa nada Un Vale no Esto Un 5 Un 6 Un 5 por 5 Sería Sería esto Pequeñísimo Un 11 por Un 7 por 7 Un 8 por 7 Y ya está Y ponemos ahí Eso de libertad condicional Vale Primero construyan esto Y lo último Construyan la puerta Madre mía Van quedando Melos Melos policías Es cosa mía Es verdad que solo tienen Una ducha también Que a mi se me va la olla No también Tienen solo una ducha Es verdad tío Alá Inconsciente Madre mía Pues tendría que hacer también Otra ducha A la que caigo Necesito entrada Tiene una puta entrada ahí tío No me toques la moral Por favor Tiene una entrada tío Bueno si quieres poner ahí Pues ya está Ya está Contento Nada más Es que tienen que dar una vuelta Pero para que pongo yo aquí la puerta Para que pongo yo aquí la puerta Para que pasen por aquí Pero si no pasan Pasan solo los policías Los tíos no pasan por aquí Me cago la madre Que los parió Vale Vamos a hacer otro recinto Pequeñito Para la ducha Porque Me juntan ahí un huevo de personas Voy a hacerle Una ducha grande Porque hay mucho conflicto Y en las duchas Y en la comida Y en todos Tres fugas Tres fugas Te digo yo Queda con Dios Hijo puta Hijo puta Hijo puta Vale Vamos a poner una cosita Vamos a poner un murito Porque me están tocando los huevitos Está la puerta rota Me cago en la madre Que os parió Ahora ya está Verás como no se van a fugar más Tío que se están fugando Me cago en la madre Que os parió Me cago en la madre Que os parió Me cago en la madre Que os parió Sí 55 fugas Guau Guau 56 Putas fugas Hostia No voy a Vale Ya se acabaron las puertas Ya ves Es lo que te digo Madre Que os puto parió Me cago Vale Verás tú Como no se va a ver más gente Verás tú Hijos de la grandísima Cabrones Hostia Yo que me confío en ellos Así es como me lo pagan Qué mala gente Qué gentuza Libertad condicional Vale Libertad condicional Necesito 5x5 Que lo tengo Y necesito de Mesa de Visitantes Mesa de Visitantes Mesa de Visitantes Vale Y con eso ya estaría Para la libertad condicional Vale Verás como no se van a ir más Herido Pues te vas a quedar ahí A ver si te muero de sangre Joputa Vale 513 Madre mía No hemos quedado Vamos a Vamos a traer 50 No Que se han Escapado No se cuanto Así que vamos a traer unos 70 Presos 70 70 70 70 Me cago en la madre Que te trajo 70 Hombre Por favor 50 60 70 Hay 70 Reclusos Que vienen 9 Horos Vale Vamos a Ya no vamos a Hacerles eso Porque se escapan Los higües de puta Así que Bueno Se acabaron Ya voy a ser un Tío Muy malo En todo que la liéis Escopetazo Que os vais a llevar ¿Vale? Ya sí que se acabaron Las tonterías Se acabaron las tonterías Quería ser bueno Con vosotros Pero La culpa es mía Cierra Cae canto A la prisión Y asegúrate De que No escape Nadie más Si no te La Prensa Pedirá Tu cabeza Vale Se acabaron Vale Si mueren En 22 horas No puede haber nada Vale Vale Que no se escape Nadie Verás Aquí no se va a escapar Nadie Que si no me la harían Vale Cerrado Por ahora No vengan Nadie más Vale Está dentro de 20 horas Tenemos que No se puede escapar Nadie Sé que Nah No hace falta La verdad No hace falta Se han escapado Pero Ha sido porque Pues todo eso Se han escapado bastantes Pero No pasa nada No pasa nada No hace falta Hacer eso No hace falta Ya si que Ya si que no se van a escapar Me hice el bueno Pero Demasiado bueno Era Maldita sea Vale Mientras tanto Pues vamos a ir metiéndoles A ver Por aquí Y ahora Y voilà 17 horas Y ya pues Pido Los recursos Vale Quiero traer Una vez 70 quiero traer ¿Me han venido ya? No No me han venido O si Si me han venido Dos cuantos Si Vale pues Vamos a traer más policías Vale Vamos que vienen los reclusos Los nuevos reclusitos 70 Si 70 Si si Vamos a poner 72 Y ala Et voilà Que cabronazos 12 horas Mientras no se escape nadie Madre mía Tío La hemos cagado mucho Venga Vamos Entren Ustedes Los policías Vamos 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 Sí cabrones Hay que ver Eso te pasa por fiarte Que mala gente Por hombre Por eso son reclusos ¿No? Es mala gente Por eso están ahí Hido de puta A ver Despliegue Permite que Permite estacionar Permanentemente Guardias En los Diferentes Sectores De tu prisión Esto es lo que yo quería Inteligencia Patrullas Esto es lo que yo quería Compañero 180 Vamos a hacer Lo que es 180 Bastante Vale Vamos a hacer Un recinto Aquí Para que se duchen Los hijos de puta Un buen recinto Para que se duchen Y Esto por aquí Va No Esto no Esto Mejor por aquí Y que se duchen Tal Vamos a estar quitando los árboles Los materiales La comida Todo Tres horitas Ahora Sin ninguna fuga A ver si no se escapa nadie Vale Perfecto Ya si que no se va a escapar nadie A ver Para la ducha Yo quiero todo esto De ducha Para la gente A ver Ducha 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 Aquí Todo esto de ducha La ducha ahí Bien grande Para que si se le está el jabón Que se penetre Entre todos Alcachofa de la ducha Vale Alcachofa de la ducha Aquí Vale Y Tendríamos que poner el sumidero aquí Para que no se escape nada Y ya está Y con eso ya estaría 176 Se han ido a 4 Vale Pongan las arcachofas Y ya estaría listo Para que se duchasen Los reclusos Esto no Es montar Una muerte O bueno Que le vamos a hacer Por lo menos no tengo armado Porque si no Ya sé que Pondría la cosa tensa Vale Agua 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 Que se me olvida Poner el agua Y Hala Y Y Ah mira Aquí pone Aquí ya está Por fin Patrullas Vale Si, si, si Esto es lo que yo quería Guardias Un guardia Aquí Tres guardias aquí Dos guardias aquí Un guardia En la ducha No Esto aquí Aquí Unos tres Aquí unos cuantos Seis aquí Cocina no hace falta Celda provisional Nueve Tadal En el patio Un par Armería Nada Aquí una En el patio Otro Y ya está Ya estaría Todo bien aquí Organizado Esto es lo que yo quería Desde un principio Hay que ver Vale Vamos a contratar A más personal De Construxao ¿Dónde coño vais? Mamones A lo mejor Si cambio esto ¿No? He desmontado A lo mejor Si desmonto esto Y pongo Una Una Esta Desmontada Y pongo Una De estas Para lo mejor Puede que Crucen por aquí Lo mismo Puede ser Vale Están montándolo Vale Ya tenemos Unas cuantas Celtas Tío Puto Que se me ha olvidado Tío Me cago en la leche Se me ha olvidado Cerrar eso Tío Uy Se me va la olla Madre mía Vale Vamos a Constratar Ya que nos sobra Otro más Armado Y vamos a Valer más patrullas Policías Armados Policías Armados Vale Que haga este Recorrido ¿What? Vale Perfecto Así estaría bien Un par de guardias Están haciendo Hay pesas En este comedor Así Vale Y ya estaría Con eso Y que sobre uno Por ahí Y ya está Vale Doscientos y pico A ver Muertos A ver muertos Uno muerto ahí Estaba seguramente Siendo una llamada Wey Vale Se están duchando A oscuras Con el jabón A ver si no se les cae El jabón de la ducha Vale Si menos peleas hay Doscientos y pico Madre mía Vale Vamos a hacer Otro recinto Más grande Madre mía Alto recluso Por eso Vamos a hacer Treinta y pico Mén Treinta y pico Vale Bueno Vamos a ir dejándolo Por aquí Mientras se construye Esto Espero que Os haya gustado A ver si En el siguiente Ya lo muestro Construido Si es así Apoyaros con un pedazo De like Comentad Y suscribiros Y hasta la próxima Adiós